Música Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video Este es un video solamente para explicar las nuevas noticias que han salido el día de hoy Que es 30 de agosto del 2017, en la página oficial del Fate Grand Order de Japón Voy a ir por pasos, la primera noticia es solamente para informar que ya está a la venta el volumen número 12 De la revista de la Time Mom, en la cual va a estar algunos trabajos de arte Algunas de las ilustraciones están hechas por mano de Takeuchi Y otras como la de la portada están hechas por otros ilustradores La segunda noticia es con respecto al evento del 50% de Apex Este evento solamente estará disponible desde el día 30 de agosto hasta el día 6 de septiembre El evento consiste en que todos los Free Quests que se completen por primera vez tendrán 50% de AP de costo Eso quiere decir que los combates que den como recompensa en Free Quest de Orders Un Saint Quartz Solamente van a tener 50% del costo hasta completar el Saint Quartz de la misión del Free Quest Una vez que ya hayamos obtenido la recompensa ya no vamos a poder combatir con 50% del AP Ahora bien, esto solamente se aplica para el Free Quest Tanto Strikements como Main Quest desde Fuyuki hasta Salomon no aplican Pero lo que sí nos van a permitir es tener el 50% de AP en el Main Quest de los Orders de Epic of Remnants Tanto de Shinjuku como de Agartha Para los que quieran completar la historia ahora sería el momento justo para tratar de apresurar el paso Esto seguramente se deba a que próximamente para el mes que viene ya estaríamos teniendo el ARCO 3 de Epic of Remnants El Torneo de las Espadas Coincidiría también con la salida del ejército del volumen 12 que va a tener un poco de contenido Algunas imágenes de Servan Y que en la portada se encuentra Musashi Que será el Servan principal del ARCO 3 del Epic of Remnants Ahora bien, el último punto o la última noticia es que vuelve la máquina de invocación por clase Esta máquina no es de pago pero sí es parecida Los que ya jugaron en el japonés saben cómo funciona Pero para los que recién están empezando les comento cómo es Esta máquina cada 24 horas cambiará su clase por los Servan listados y la clase respectiva Seguramente este vídeo se terminará subiendo después de las 12 de la medianoche de Japón del día 30 Pasándose al día 31 Por lo que la clase Seiba quedará descartada para los que estén viendo el vídeo Bien, la clase Seiba tiene 3 días de salida Igual todo esto lo pueden consultar en la wiki Les voy a dejar y hasta lista la página actualizada Lo voy a decir por clases La clase Seiba tiene 3 días de salida Que son el día 30 de Agosto, el día 6 de Septiembre y el día 13 de Septiembre Esos 3 días van a poder intentar hacer tiradas para sacar los Servan de clase Seiba con chance elevada La clase Seiba tendría La clase Seiba tendría Artoria Pendragon, Atilia, Mordred, Artoria Pendragon Alter, Gawain, Silfrid, Suzuka Gosen, Chevalet Won, Nero Claudius, Rama, Lancelot Seiba, Julio Cesar, Gilderais, Fergus McRoy y Vendiver En la máquina de Archer van a tener el día 31 y el día 7 de Septiembre Para hacer las tiradas y intentar sacar Los Servan serían Arjuna, Orion, Nikola Tesla, Atalanta, Emiya, Emiya Alter, Tristan, Eureale, Kit Gil, Rifei David, Dawara Toda, Billy the Kid y Robin Hood De la clase Lancer tendrían el día 1 de Septiembre y el día 8 de Septiembre también Esos 2 días tendrían para intentar sacar de la clase Lancer Serían Artoria Pendragon Lancer Enkidu Karna Artoria Pendragon Alter Lancer Vlad III de Extra Elizabeth Bathory Fion Maccum Heil Medusa Lancer Lee Shuen Lancer Kuhu Hulain Kuhu Hulain Prototype Jaggarman Dar Mewang Duilgine Héctor Y Romulo Ahora de la clase Shider Tienen el día 2 de Septiembre al día 9 de Septiembre Los Servan son Ramsey II Quetzalcoatl Med Francis Drake Astolfo Anne Bonny y Mary Ride María Antoniet Saint Marta Alexander Alexander Ushihua Kamaru Medusa Cristóbal Colón Y Vodica Ahora bien, como ya se ha repetido las veces pasadas Los Servans que son extra Entre los que entran Alter Ego Ruler Avenger Y Asashin Y Asashin Entran en esta siguiente máquina Que 2 días solamente va a estar disponible 3 de Septiembre Y 10 de Septiembre Los Servans serían Shaq the Ripper Jack the Ripper Emiya Asashin Carmelia Gorgona Hesian Lobo Jan Queen Steno Wu Zetian Jin Ke Jin Ke Handle Space Hassan Hassan of Serenity Po Makotaro Henry Jekin Y Mr. Hyde Y nada más Ahora bien, de la clase Caster La máquina sería el día 4 y el día 11 Los Servans son Zung Zang Zung Lian Tama Monomai Shejere Sade Elena Blavatsky Gilgamesh Caster Thomas Edison Nuss Rhein Medea Lili Neto Chris Paracelsus von Hohenheim Kuhulain Caster Jerónimo Gilder Reis Caster Charles Babash Medea Y Mephistopheles Y por último, la clase Berser Que estaría el día 5 y el día 12 de septiembre Los Servans serían Black III Berser Obviamente Kuhulain Alter Nightingale Ibaraki Doshi Vente Silea Tama Mokat Frankenstein Beowol Heracles Lancelot Berser Kyoihime Darius III Y Lu Bu Por si tienen la duda La probabilidad de sacar un Servan de 5% Bastante elevada A pesar de que a muchos no les va a salir Puedo dar testimonio de que puede salir Digamos que la última vez Hice 3 tiradas de Golden Ticket Y en una de esas 3 tiradas de Golden Ticket Termino saliendo por segunda vez Jack the Ripper La primera la obtuve de una máquina de pago Donde me garantizaban la salida de ella Pero en esta la obtuve por pura suerte Repito de vuelta La página de la wiki La tienen en la descripción Si la quieren consultar También está la información del Free Quest Y el 50% de AP En los arcos del Epic of Remnant Lo que si La campaña Del festival del segundo aniversario No cuenta Así que Aún si intentan hacer A 50% de AP Los combates No van a poder No van a tener descuento Perfección Y eso es todo Espero que tengan suerte Nos vemos en un directo Próximamente Me despido hasta aquí nomás Yo soy Pantevos Bye